Música No sé, mire, aquí él trabajaba él, aquí va, pero no la razón, no sé por qué le pasaría esa cosa a... Pero él sí, aquí era, yo lo miraba, que andaba en un microbus blanco dejando leche, huevos y cosas, en la que estaba, no, a la vez no, no lo sé, qué fue el sistema, cómo fue la muerte de él, porque usted sabe que uno va a hacer por su casa, tranquilo. El trabajador, y la verdad que aquí los vecinos del río de la Virgen lamentamos en realidad la muerte de este joven, verdad, porque no se metía con nadie. Él solo trabajando aquí se mantenía en la granja, y la verdad que las personas que hicieron estas cosas, verdad, ojalá que loren llegar con el que hizo esta muerte, verdad, porque la verdad que siempre se quedan las muertes sin averiguar nada. Y es lamentable, verdad, que las autoridades no pongan que ver en este asunto, verdad, y les pedimos de favor que logren dar con el paradero de estas personas, verdad, porque sí, es una injusticia para este joven, verdad, porque era muy trabajador. Música